Hola viajeros y viajeras, en esta ocasión conoceremos el nevado de Toluca y el santuario de la mariposa monarca Piedra Errada y viajaremos con mis amigos de Sigue la Ruta. ¡Acompáñenme! Muchísimas gracias, si tenemos algunos viajeros, algunos ya nos conocen acá, ¡excelente! ¡Sí, lo tomamos! ¡Sí, lo tomamos! 3 datos del nevado de Toluca que no conocías 1. El nevado de Toluca es la cuarta montaña más alta de México y tiene en su cima dos lagunas la Laguna del Sol y de la Luna, a una altitud de 4.100 metros sobre el nivel del mar 2. Es un volcán Sí, aunque suene poco creíble de un nevado, esta es la oportunidad de entrar a un volcán pero no se preocupen, pues el volcán no ha tenido actividad desde hace más de 100 años 3. En las lagunas del nevado de Toluca se han encontrado muchos tesoros arqueológicos como restos de cerámica y cuentas de piedra, con una antigüedad de 1.300 años El nevado de Toluca se encuentra ubicado entre los valles de Toluca y Tenango, a 22 kilómetros al suroeste de Toluca, Estado de México Si quieres ver el nevado de Toluca con mucha nieve, visítalo de diciembre a mediados de febrero Y llegamos a una de las partes altas del nevado de Toluca De subida, 30, 40 minutos despacio porque si está un poco pesada Si tienen buena condición, podrán subir en menos tiempo Al fondo, ahí está la laguna Aquí está la pequeña laguna Y para aquellos que desean subir más aún Lo pueden hacer hasta en la parte de arriba Que la verdad, muy pocos se aventuran Tienen que venir al nevado de Toluca Es una gran experiencia ¡Gracias! 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 Es uno de los tres santuarios de la mariposa monarca Que se localiza dentro de la Reserva de la Biosfera del Estado de México A tan solo una hora de Toluca Se ubica San Mateo al Momoloa Un ejido de Temazcal Tepec Donde los habitantes operan este lugar Bueno viajero, ya vamos subiendo a la parte del santuario de las mariposas Y nos tocó irnos en caballo Cabe mencionar que el costo para subir en caballo ida y vuelta Es de $250 pesos por persona Pero pues también está la opción de irse caminando Si ustedes desean Bueno viajeros, hasta esta parte llegan los caballos Y de aquí sube uno caminando Pero ya es muy, muy poco Ahí está Gustavo, que es el caballo en el que me vine Y de aquí vamos a empezar a subir Para ver a las mariposas Viajeros no sé si alcancen a ver Pero En la parte de arriba Ya se ven las mariposas Cuesta un poco subir Caminando Miren Miren esa belleza Tenemos que cuidarlas Para que podamos ver Lo bello que es la naturaleza Viajeros Viajeros hemos llegado a la parte alta Donde se pueden observar Las mariposas monarcas Si vienen a este bello lugar En el Estado de México Muy cerca de Valle de Bravo Cuiden este lugar No corten ni un pedacito de hoja Porque gracias a la naturaleza que existe aquí Por eso es que llegan estas mariposas Cabe mencionar que El mejor mes para observar este espectáculo De la naturaleza Es en el mes de febrero Pero desde enero Ya se pueden observar algunas Hasta marzo Que es el mes que empiezan a regresar A su lugar de origen Y bueno ya vamos de regreso con Jesús Que es el guía Que nos trajo a la parte alta del santuario De la mariposa monarca Y también Gustavo Que es el caballo En el cual Vengo La realidad es que Si ustedes quieren ahorrar tiempo Y un poco de cansancio Lo ideal es Que se vengan en un caballo Pero si ustedes traen tiempo Y condición física Lo ideal es que vengan caminando Por estas veredas Que llevan a la parte alta del santuario Eso si Me comentaba Jesús Que Debes de tener buena condición Y si subes a una velocidad Más o menos rápida Puedes hacerte una hora quince Una hora y media Y si vienes despacio Hasta dos horas Hola que tal Soy Jesús Ibáñez Les invito a que vengan a conocer La mariposa monarca Que está en el santuario Piedra Rara De San Natal Momoloa Del Estado de México Saludos Y de esta forma Culmino este viaje Con mis amigos De Sigue la Ruta Te invito a que dejes tu comentario Le des like Y compartas este video Y no olvides suscribirte Y activar la campanita Muchas gracias Viajeros y viajeras Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete!